¡Suscríbete al canal! 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 brindamos a nuestros visitantes. El turismo, sin duda alguna, es la palanca de desarrollo que nos permitirá a todas y a todos salir adelante con grandes eventos como este. Los invito a que pongamos nuestro mejor esfuerzo y encaminemos nuestras acciones para ayudar a nuestra gente, la gente que hace que México sea una potencia turística, que provoca la llegada de millones de turistas y millones de divisas. Pongamos a México como prioridad, generemos turismo, hagamos el mejor evento, hagamos un gran tianguis de pueblos mágicos. ¡Que viva Hidalgo! ¡Que vivan los pueblos mágicos! ¡Que viva México! Hidalgo Mágico Gracias Secretario Javier Baños Gómez por este mensaje y gracias por la gestión que a lo largo de este tiempo ha realizado para poder ser sede bienal del tianguis de pueblos mágicos. Los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por ser excelentes anfitriones ante los ojos del mundo y para demostrarlo le damos la más cordial bienvenida al excelentísimo embajador de Catar, Mohamed Al-Kuhwari. ¡Bienvenido embajador! Hola, assalamu alaikum, buenos días. Un abrazo virtual a toda la comunidad virtual presente en la fiesta natural del Tenguis de los 132 maravillosos perros mágicos de mi querido México. Quiero hacer mención especial a las siguientes personalidades y felicitarlos por sus magníficos esfuerzos. Quiero hacer de México un gran destino turístico y estoy seguro que pronto este gran país será la meca del turismo en el mundo. Gracias a ustedes. Licenciado Miguel Toroco Márquez, Secretario de Turismo. Distribuido Licenciado Omar Payal Meneses, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo. Doctor Eduardo Javier Baños Gómez, Secretario de Turismo del Magnífico Estado de Hidalgo. ¡Órale! ¡Qué gran honor tengo en representar el Estado de Catar como país del cuidado! ¡Vaya orgullo para mi gobierno y pueblo! ¡Y por qué Catar consagra el turismo y el especial insostenible! Catar celebra la tercera edición de Tenguis de Pueblos Mágicos y festeja el éxito de cada uno de ellos desde Huásca y Ocampo hasta Tecate. Antes de conocer los pueblos mágicos, sentía que algo me tardaba, como aventurero y amante de la naturaleza, cultura y gastronomía. Sin embargo, una vez robado los ricos latos típicos mexicanos y cada pueblo mágico que he visitado, me he dado cuenta que he conocido el paraíso de Hidalgo. Y declaro con firmeza lo siguiente. Quien no conoce más, realmente no ha conocido la verdadera esencia de la cultura, la naturaleza ni la gastronomía. ¿Y por qué Catar considerará la costumbre y tradiciones parta, seni o anón de la cultura de un país? Sentimos esta edición de Tenguis de Pueblos Mágicos como nuestro patrimonio y queremos que el éxito y el triunfo sean sus sinónimos. Y por todo lo antes dicho, en el nombre del gobierno y el pueblo catarino y el mío personal, deseo que este Tenguis alcance su máximo éxito y que su brillo destilla en el mundo entero. ¡Viva México! País, hermano y amigo. País, hermano y amigo. Bienvenida al secretario de Turismo del Gobierno de México, el licenciado Miguel Torruco Marqués. Bienvenidos sean todos ustedes a la tercera edición del Tenguis Turístico de Pueblos Mágicos. Nuevamente en la versión digital, a fin de preservar la salud de expositores, compradores, proveedores y visitantes. Saludo con gran afecto a mi buen amigo Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, entusiasta impulsor de nuestros Pueblos Mágicos y del Turismo de México. A los presidentes de nuestros 132 Pueblos Mágicos, quienes son realmente pieza clave en el resurgimiento de estos singulares destinos. Cómo olvidar a nuestros buenos amigos, los artesanos, cocineras tradicionales, empresarios, ciudadanos y amantes de los pueblos mágicos, quienes son el motor y la razón de ser de esta gran fiesta turística. A los líderes e integrantes de las asociaciones turísticas y tour operadores, a los amigos de los medios de comunicación nacionales e internacionales y a todos quienes nos ven en otras latitudes del mundo, amigas y amigos del turismo. Los mexicanos debemos estar orgullosos de la riqueza natural y cultural que heredamos de nuestros antepasados, con la enorme responsabilidad de ser salvaguardas de esta invaluable actividad y sobre todo del patrimonio turístico, que a su vez será un legado para las futuras generaciones. Ha sido una premisa para el gobierno que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hacer del turismo una herramienta de reconciliación social que permita a los habitantes de nuestro país ser partícipes de una manera justa y equilibrada de las bondades de la noble actividad turística. Pero también debemos ser corresponsables en su consolidación como palanca de desarrollo, en la protección del medio ambiente y en el respeto y rescate de nuestra identidad histórica, cultural y gastronómica. Los 132 pueblos mágicos son pilares de la política turística nacional. Y en un esfuerzo de alineación sin precedente en su historia, estructuramos un marco colaborativo con las demás dependencias del gobierno federal, con los estados y municipios, así como con el sector privado y social, para impulsarlos como el nuevo rostro del turismo de México, donde se muestra el patrimonio más íntimo y la verdadera identidad que nos caracteriza como mexicanos. Como consecuencia de ello, recientemente se publicó la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, documento rector que nos permitirá transitar de un esquema fundamentalmente basado en infraestructura a un modelo integral de gestión innovador con una orientación transversal hacia la sostenibilidad y la integración de todos quienes estamos involucrados en esta maravillosa actividad. Bajo esta filosofía, los pueblos mágicos deben ser ejemplo de transición de un desarrollo turístico a un turismo para el desarrollo, donde el bienestar de los residentes y visitantes sean el centro de toda nuestra acción. En este sentido, reitero ante todos ustedes que los pueblos mágicos son protagonistas en esta transformación histórica del turismo y apostamos por convertirlos en destinos ejemplares en el mundo. Al inicio de la actual administración, la Feria de Pueblos Mágicos se elevó a rango de tianguis y como Hidalgo, con Huasca de Ocampo, fue el primer estado en contar con un pueblo mágico, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de esta entidad, Omar Fallad, acordaron otorgarle la sede permanente bianual de este magno evento, que en el año 2019 tuvo su primera edición en la ciudad de Pachuca, con la asistencia de más de 150 mil personas, superando todas las expectativas. En el 2020, la pandemia ocasionada por el COVID-19 cambió nuestra vida, paralizando casi la totalidad de las actividades del quehacer humano, entre ellas la turística. Ante tal adversidad, respondimos con innovación y creatividad. Es así que aprovechando las modernas herramientas tecnológicas, llevamos a cabo la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos en forma digital, con San Luis Potosí como estado anfitrión, logrando la participación de 30 países, quienes descubrieron en los Pueblos Mágicos un nuevo mercado y una alternativa diferente para la práctica del turismo. En esta ocasión, capacitamos a más de 8 mil personas relacionadas con la actividad turística y se concretaron más de 13 mil citas de negocios y se generó una derrama económica superior a los 125 millones de pesos. Y hoy, en coordinación con el gobierno del Estado de Hidalgo, encabezado por Omar Fallad, ponemos en marcha con gran alegría la tercera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, que al igual que en sus dos pasadas ediciones, dispondrá de áreas destinadas a la oferta turística de cada uno de los 132 Pueblos Mágicos, espacios de capacitación, con la participación de más de 50 ponentes de talla internacional, expertos en temas tan diversos como marketing, gastronomía, políticas públicas, programas de apoyo al turismo, financiamiento, mejoras en las prácticas turísticas, entre otras. Pero también, amigos y amigas, habrá un bazar artesanal, donde se pueden adquirir los productos elaborados por las manos mágicas de nuestros queridos artesanos y artesanas. Sitios también para hacer negocios, desde luego, con los pueblos mágicos, aspecto que es preciso resaltar, ya que representa una valiosa e innovadora forma de realizar esquemas de comercialización para beneficio de la micro, pequeña y mediana empresa en estos destinos tan maravillosos. También habrá novedosos módulos de medicina tradicional y también, como otros elementos de innovación, el evento es totalmente incluyente, es decir, está diseñado para que cualquier persona con alguna discapacidad tenga acceso sin ningún problema a los recintos. Amigos y amigas, hoy más que nunca, en nuestra historia, los pueblos mágicos son piedra angular en la recuperación económica de las localidades, también de los estados y regiones del país, y por lo tanto, una fortaleza para el sector turístico de nuestro país. La pandemia no será una limitante para seguir fortaleciendo a estos enigmáticos destinos símbolo de nuestra identidad. Trabajemos unidos sin descanso en su revaloración y dignificación y más aún, en el mejoramiento de la calidad de vida de su gente. ¡Vivan los pueblos mágicos! ¡Viva el sector turístico! Y desde luego, ¡Viva nuestro querido México! ¡Mucho éxito! Le damos las gracias al licenciado Miguel Torruco por tan importante mensaje. Y le agradecemos también por todo el apoyo y esfuerzo que junto con su equipo de trabajo ha puesto para llevar a cabo este evento. Y hablando de visionarios, me complace presentarles a un hombre que ha fortalecido el turismo en nuestro estado, que ha fortalecido la visión de los pueblos mágicos teniendo en Hidalgo al primer pueblo mágico de todo el país desde el 2001. Les estoy hablando de Huasca de Ocampo, quien hace unos días cumplía 20 años con esta denominación. Escuchemos a continuación el mensaje de Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del estado de Hidalgo. ¡Adelante, gobernador! Amigas y amigos, hoy nuevamente les damos la bienvenida a nuestro bello estado de Hidalgo. Para nosotros es un placer ser anfitriones nacionales del Tianguis de Pueblos Mágicos. En 2019, Hidalgo fue distinguido como sede bienal de este tianguis, esto gracias a la designación por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien reitero mi más sincero agradecimiento por todo el apoyo que a lo largo de su administración ha brindado al pueblo hidalguense. Por ello, con mucho entusiasmo, en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal a cargo de mi amigo, Miguel Torruco, quien también ha sido pieza fundamental del desarrollo turístico en México y en especial en el impulso de nuestro estado con acciones de promoción por las cuales le agradezco enormemente. Hoy, para mí es un gusto presentar la tercera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos 2021. Debido a las limitaciones derivadas de la pandemia que aún enfrentamos, esta edición se realizará a través de una plataforma digital que se mantendrá activa todo un año. La importancia del Tianguis radica en la trascendencia de que el Programa Nacional de Pueblos Mágicos ha tenido desde el nombramiento del primero de ellos que fue en nuestro municipio hidalguense de Huasca de Ocampo hace ya 20 años. Desde entonces, los Pueblos Mágicos han permitido la democratización del turismo. Es decir, que viajar sea una actividad más inclusiva, más cercana, pero sobre todo accesible para todos. Al mismo tiempo, la estrategia de Pueblos Mágicos también significa un impulso y consolidación del turismo social en el país al promover formas de viajar que mejoran las condiciones de vida de la población, fortaleciendo la vida comunitaria. Este turismo promueve empleos locales, genera derrame económica en las localidades, conserva su entorno ofreciendo servicios sustentables, cuidando el medio ambiente y acercándonos a la naturaleza. Además, los 132 Pueblos Mágicos ofrecen un mayor abanico de posibilidades que no se limitan únicamente al turismo de playa. Son destinos que ofrecen posibilidades diferentes a los destinos tradicionales del turismo mexicano. Son sitios de gran riqueza arquitectónica, con una vibrante presencia de culturas y tradiciones populares, así como prehispánicas, que nos arraigan más a nuestra herencia mixta que ha hecho grande a nuestro país. Podemos decir que los Pueblos Mágicos son la nueva apuesta al turismo de México para el siglo XXI. Son el nuevo rostro turístico de México en el mundo. De acuerdo con las encuestas publicadas, el 81% de los viajeros mexicanos preferirán los destinos nacionales después de la pandemia, muy por encima de los destinos internacionales. Los Pueblos Mágicos se han convertido en destinos seguros que permiten a los viajeros nacionales llegar a ellos en su propio automóvil y vivir una escapada de fin de semana. Los Pueblos Mágicos son una eficaz herramienta que impulsa la reactivación económica al interior de nuestros estados a través de los restaurantes, comercios, transporte, hospedaje, etc. Para esta tercera edición contamos con la presencia de los prestadores de servicios turísticos de los 32 estados de la República y de los 132 Pueblos Mágicos de México. De igual manera, esperamos la participación de millones de potenciales turistas que buscan descubrir rincones de magia, tradición, a precios accesibles y con servicios de gran calidad que te hacen sentir como en tu propia casa. Este evento digital ofrece a los asistentes una experiencia tecnológica única, un entorno completamente inmersivo. El Tianguis está integrado por ocho módulos de entre los que destacan el pabellón de los 132 Pueblos Mágicos, el pabellón de negocios y el pabellón gastronómico, así como el pabellón para nuestro país invitado que en esta ocasión es Qatar. Agradezco mucho al embajador, excelentísimo señor Mohamed Al-Khawari, toda su disposición para participar en este escaparate que reúne lo mejor del turismo de México para el mundo, reafirmando con ello su compromiso con la reactivación económica de nuestras naciones. Qué gran orgullo escuchar que usted, señor embajador, se exprese de México como un paraíso terrenal. Con esa generosa descripción invitamos a todos a visitar México y por supuesto al Estado de Hidalgo. El próximo año, Qatar será sede de la 22ª edición de la Copa Mundial de Fútbol y les deseamos el mayor de los éxitos. Retomando las bondades de esta plataforma, los turistas podrán descubrir 132 opciones para visitar rutas, tours, gastronomía, servicios, experiencias 360 que habrán de disfrutar en su propio país. A su vez, los operadores y prestadores de servicios contarán con una importante exposición de su oferta turística, de los servicios que ponen a disposición de los viajeros por medio de sus hoteles, restaurantes, bares, balnearios y demás opciones de recreación y de diversión. En esta ocasión, Hidalgo es una vez más el corazón y el punto de partida de los pueblos mágicos. No sólo por tener al primero de ellos, sino porque hoy contamos con siete que son preciosas joyas para el turismo local, nacional e internacional. Aprovecho para invitar a los protagonistas de este tianguis de Pueblos Mágicos a conocer no sólo estos hermosos destinos, sino a descubrir a Hidalgo Mágico, un estado con una gastronomía diversa, declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, así como la Comarca Minera, designada como Geoparque Mundial, también por la UNESCO. Hidalgo es mágico como lo es México y los 132 pueblos que hoy nos reúnen en una misma sede digital. México es alegría, pasión, pero también es hogar de espléndidas playas, maravillosos bosques, pintorescos pueblos de colores y sabores únicos. Los invitamos a festejar juntos en este tianguis digital de Pueblos Mágicos toda la grandeza de nuestro país. Conozcamos las 68 lenguas indígenas, las 32 entidades federativas, crucemos los mares, abracemos a los más de 128 millones de habitantes en un solo México que hoy se hospeda en Hidalgo en este tianguis digital. Los esperamos con los brazos abiertos porque ustedes le dan vida a nuestros pueblos mágicos, porque la verdadera magia está en nuestra gente. Muchas felicidades y muchas gracias. Hidalgo Mágico Hidalgo crece contigo Gobierno del Estado de Hidalgo Gracias por esos emotivos mensajes de nuestras autoridades e invitados. Me permito expresarles de manera personal el honor que es para mí darles a ustedes la bienvenida a este acto de apertura a este importante evento que nos convoca cada año. Sin más preámbulos, demos inicio a este magno evento inaugurado a partir de este momento El Gran Tianguis de los Pueblos Mágicos Hidalgo 2021 Este es el México que nos representa Este es el México Mágico El 2019 nos dejó un exquisito sabor de boca con la presentación del primer tianguis de Pueblos Mágicos a nivel nacional Este 2021 nos permite llevar una vez más la felicidad en mano y ver girar libre al reguilete multicolor nos brinda un abanico de posibilidades infinitas que se funden con el viento una corriente que recorre el país nos deleita y nos invita a reconocer el íntegro esfuerzo de 11 nuevos poblados con símbolos y leyendas historia que en muchos casos han sido escenarios de trascendentes anécdotas para los mexicanos y que en estos dos años da legal reconocimiento a 11 nuevos lugares con identidad nacional que ocultan pasiones y sueños en cada rincón con una magia que emana de sus atractivos principales Esto es el México Real Esto es el México Mágico Déjate llevar por el suave viento que con fuerza se acelera disfrutando de la geografía perfecta y extraordinaria que nos brinda el suelo patrio Una ruta con 132 historias por descubrir así como belleza natural singular y única representativa de cada destino portales llenos de arquitectura artesanía y tradición magnificencia en cada cumbre montaña y bosque inigualables desiertos y valles que gritan aventura adrenalina e increíbles vistas panorámicas características fundamentales de paisajes llenos de peculiaridad coloniales y misteriosos diversidad en toda la extensión de la palabra edificios coloniales tan hermosos como un libro de cuentos campos vinícolas delicias gastronómicas para los paladares más sofisticados manantiales con propiedades curativas un microcosmos de riquezas minerales legadas por los dioses y con una espléndida arquitectura religiosa sol mar y arena con atractivos turísticos ejemplares que arropan a sus visitantes con lo más especial de nuestras raíces condiciones ideales para practicar cualquier deporte acuático y ceremonias ancestrales que enmarcan escondidos entre sus brazos selvas que son sinónimo de alegría y calma méxico es tierra de paraísos lánzate a la conquista de espectaculares escenarios hidalgo marcó un antes y un después con su historia y tradición al ser un referente y convertirse en cuna de pueblos mágicos siendo designado como estado sede permanente de esta hermosa fiesta una distinción para nuestra tierra y nuestra gente vivir en el fascinante mundo digital de hoy nos permite crear experiencias que nos dan alcance a las maravillas místicas y escondidas de cualquier parte del globo y el viento de la bella herosa gira a nuestro reguilete en diferentes direcciones trasladándonos a tierras lejanas de un entorno idílico y lleno de magia del medio oriente real del monte hidalgo como padre del fútbol en nuestro majestuoso país tricolor comparte la pasión y amor de este hermoso deporte con nuestro invitado especial quien tiene el honor de convertirse en sede principal en este caso de la decimosegunda edición del evento de balompié más grande del mundo la copa mundial de la fifa dos mil veintidós los pueblos mágicos no son solo un legado para el pueblo mexicano sino para la humanidad y este año junto al embajador de Qatar en México Mohamed Al-Khwari estamos orgullosos de tener a su país como invitado que al igual que nuestra familia hidaliense está comprometido con el turismo y la reactivación económica de su propio hogar que viva Qatar en México unidos por el fútbol y el turismo con ayuda y estrategia del gobierno federal el gobierno del estado de Hidalgo encabezado por nuestro líder el licenciado Omar Fayad Meneses y a través de la experiencia de los secretarios de turismo a nivel nacional y estatal Miguel Torruco Marqués y Eduardo Baños Gómez los días de fiesta están de vuelta un reto enorme que precisa nuestro máximo esfuerzo sin embargo estamos listos para enfrentarlo cumpliendo nuestras expectativas confiados y seguros que este formato virtual te dará una experiencia única en tercera dimensión nos permitirá alcanzar los objetivos y el éxito dentro del país y en todo el mundo un evento abierto para hoteleros transportistas líneas aéreas y todos los prestadores de servicios turísticos de la república recuperando así el ritmo del crecimiento turístico y económico del país esta pandemia nos deja un gran aprendizaje estar preparados para el cambio la naturaleza y el ser humano deben estar en armonía moviendo a nuestro reguilete en dirección hacia un turismo responsable México y el mundo nos levantamos por ti por mí por nosotros por quienes somos mexicanos despierta tu espíritu cautívate de corazón con los grandiosos e impactantes ecosistemas de este enigmático país vive la leyenda vive el destino vive la mezcla que hace de México un país con gente valiente y cariñosa que con fuerte intensidad tiene como emblema la unidad y el amor vive en México en tus sentidos y cariñosa y cariñosa y cariñosa y cariñosa